... Realmente es muy lamentable lo que ha sucedido, es un momento muy triste. Compañeros que participaron con nosotros hoy de la manifestación que realizamos aquí en la ciudad de Raus. Y las compañeras habían venido acá a la movilización, al plenario. Esto es responsabilidad del gobernador Mariano Arcioni. La muerte de las compañeras de Comodoro, bueno, nos moviliza, nos entristece, no hay respuesta para una pérdida. Cada vez somos más, de hecho en este momento debemos ser más de 2.000 personas las que hay acá. Vamos a ir resistiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!